Bien, acabamos de recibir el documento, la ley municipal aprobado por el Consejo Municipal para la distribución de la canasta estudiantil. En este momento está tras la revisión respectiva por parte del Departamento Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, con el propósito de que ya revisado este documento se pueda proceder a la promulgación respectiva. Ahora, indistintamente o paralelamente, nosotros el día de mañana estamos convocando a primera hora a los presidentes, o si vale el término, a los padres de familia, el equipo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Vamos a remitir una carta al Consejo Municipal para que en su rol de fiscalización ellos puedan estar presentes, para que podamos ir avanzando y hacer efectivo y realidad a la brevedad posible la distribución de la canasta estudiantil. ¿No se incorpora la educación especial en ese proyecto? Vamos a ver, vamos a revisar toda la documentación para que nosotros podamos hablar con objetividad e informar en ese sentido de la verdad y la objetividad. ¿En caso de que se promulgue la ley, la compra sea directa, alcalde? Bien, nosotros hemos estado viendo muchas alternativas y hemos estado trabajando. Si bien es cierto, el marco normativo nos permite hacer contrataciones directas de empresas estatales con empresas estatales, ¿no es cierto? Entonces, hay esa posibilidad, aquello ameritaría menor burocracia, menor trámite y demás, entonces vamos a ver todas las opciones. Para ello es que se está convocando a esa reunión en el cual los padres de familia también van a participar y ya, si vale el término, saquemos el menú respectivo o los productos que van a contener esta canasta estudiantil. Son 300 bolivianos que le va a tocar a cada estudiante y ahí lo necesitamos hacer, si vale el término, el menú o la lista de productos que van a conformar esta canasta estudiantil.